Este pasado jueves el gobierno de Nicolás Maduro declaraba persona non grata a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela y le daba un plazo de 72 horas para abandonar el país. Pues bien, la Comisión Europea ha respondido con la misma acción y ha hecho lo mismo con la representante venezolana Claudia Salerno. Los países de la Unión Europea han acordado este jueves declarar persona non grata a la representante de Venezuela ante la Unión Europea Claudia Salerno. En respuesta a una decisión homóloga tomada ayer por el país sudamericano, el documento señala que esta es una respuesta a la decisión del gobierno venezolano de declarar a la líder de la delegación de la Unión Europea en Venezuela persona non grata. En el comunicado, los 27 lamentan que esta medida sea completamente indeseada y contraria al objetivo de la Unión Europea de desarrollar relaciones y construir alianzas con terceros países.